Oye, si ahora en este momento dejas tu like, te suscribes y activas las notificaciones antes de que este contador llegue a cero, regalo Robux Una vez que hayas completado el reto, simplemente vete a los comentarios y comenta reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente mire a los comentarios y les estaré donando Robux a todos los que hayan cumplido el reto ¿Qué tal están? Espero que estén bastante bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, gente, les traigo un gran video, ya lo pueden ver en el título, gente, un videazo, espero que les guste mucho Recuerden en suscribirse al canal, chicos, y pues a todos los nuevos, ya saben, los invito a ser parte de esta gran familia Ya que estamos llevando a cabo en este canal muchas dinámicas para que ustedes ganen Robux Así que, pues nada, chicos, ¿qué esperan? Formen parte de esta familia Muchos me preguntan cómo tener Robux Y pues el día de hoy les traigo un tutorial bien sencillo, un tutorial completamente legal, oficial Que mucha gente no sabe que en Roblox se puede conseguir Robux de forma gratuita Dando tu servicio o ayudando en algo al mismo Roblox O a personas que trabajan en Roblox, que tienen sus creaciones en Roblox, que están subiendo cosas a Roblox El día de hoy les voy a explicar todo lo que deben de saber Y pues para que ustedes ganen muchos Robux el día de hoy Y pues esta lo pueden seguir aplicando todos los días Y la verdad les va a funcionar muchísimo Así que por nada, chicos, no me enrollo más y comenzamos Y bueno, chicos, para este tutorial ustedes van a estar viendo el video tal que así en la descripción, gente Y en los comentarios les voy a estar dejando un link Así que pues nada, chicos, va a decir Robux Aquí ustedes le dan click, gente Y los va a mandar a este sitio web de Gamers En donde les explica un tutorial de cómo conseguir Robux, gente Este tutorial, chicos, les va a funcionar, gente Es prácticamente los trucos que les vengo a compartir el día de hoy Son los trucos que hay en Roblox para conseguir Robux de manera legal Gente, obviamente esto sin entrar a ninguna página extraña Simplemente desde el mismo Roblox Trabajar en ciertas cosas Ahorita les voy a enseñar en qué cosas pueden ustedes trabajar Como les digo, lo van a tener en la descripción Y también ahí van a tener mi otro canal, chicos Donde estoy haciendo directo todos los días También en la descripción Los invito a que se suscriban Y pues como pudieron ver, chicos, al principio también del video Regalo Robux, chicos, en mi canal Así que los invito a suscribirse a cada like En este video va a ser un Robux Que voy a regalar también en los que comenten Así que, pues nada, dejen muchos likes, gente Y pues nada, vamos a comenzar con este tutorial Que sé que les encantará, gente Como les mencionaba, chicos El tutorial que les hablo Les habla en este artículo De todo lo que en Roblox se puede hacer Incluso te dice que no caigas En esos típicos Que según dicen que hacks de Roblox Que no sé qué No caigas en eso, chicos Que solamente son scam de forma legal Dentro de Roblox Por ejemplo, aquí te explica Cómo tú puedes crear tu juego Te explica cómo puedes crear ropa Te explica cómo también puedes tú Ayudarle a ciertos desarrolladores de Roblox Por ejemplo, hay una parte en Roblox Un apartado En donde tú puedes encontrar gente Que está ofreciendo trabajo a jugadores O sea, si tú eres un jugador O sea, te gusta Roblox Te encanta Pues hay una opción, chicos Incluso aquí te la muestro O sea, ustedes se meten por acá Incluso hay cosas, chicos O sea, hay accesorios en Roblox Que si tú le ayudas a Roblox a vender Te da una comisión O sea, todo eso lo vas a encontrar aquí Así que pues nada, chicos También, por ejemplo La sección esta que les menciono, chicos Que les habla de la sección esta Para reclutar Donde están reclutando Los desarrolladores de Roblox Está en este foro, chicos Oficial de Roblox Pueden incluso ver De que dice Esta categoría Es para ofertas de trabajo De parte de los partnership O sea, personas que trabajan con Roblox Aquí pueden ver, chicos De que buscan a un scripter De que buscan a un constructor Y incluso pueden ver aquí Que buscan a un programador Y pueden ver el rango de precios, chicos De lo que se paga Aquí te pagan por Robux Si 10.000 a 100.000 Robux Un programador en Roblox, chicos Y ya tú entras aquí Y aquí te explica Lo que debes de hacer O sea, vas a trabajar en este O sea, si usted lo traduzco Obviamente está en inglés Usted lo puede ir traduciendo Dice Este es Yo soy propietario De tal estudio Estoy haciendo este juego Tengo tantas personas Que juegan mi juego Y estoy buscando Un programador Pago De 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 10.000 A 100.000 Robux Y aquí te explica El trabajo En que consiste Y todo esto, chicos Como les digo Es oficial de Roblox O sea Hay de todo, gente Incluso Tú puedes aquí En esta lupita Buscar Por ejemplo Hay incluso personas Que están buscando Para que tú les ayudes Con sus redes sociales Con Facebook Con Twitter Que les compartas Que si tienes un canal En YouTube Grabe su juego O sea Aquí vas a encontrar Muchas ofertas de trabajo Hacia web Y pues también leer Obviamente Yo les explico Por encimita Cada uno de los pasos Para hacer esto Más rápido Y que ustedes Puedan entender Todo esto También si le damos Aquí en este botón rojo Que dice 5 maneras Te manda A este tutorial Todavía más extenso Chicos En donde Encontramos Aún más cosas Que ustedes pueden implementar También puedes trabajar En Roblox O sea Pueden ver De que Roblox lanzó Esta opción Que se llama Roblox Skills Lo tienen en este tutorial Como les digo Es muy importante Que lo chequen Y encuentren todo esto Si ustedes le dan click Aquí Te manda a Roblox Talent Hub En donde tú puedes Postularte Para trabajar Con Roblox Esto es una opción Como les digo Oculta Que muchos no conocen Para trabajar Con Roblox Y aquí Puedes poner Si quieres trabajar Cuanto tiempo Quieres trabajar En que le puedes ayudar Y metes aquí Todas tus habilidades Como quieres que te paguen Con Robux Como quieres Y aquí lo publicas Esto se le va a enviar A Roblox Y Roblox va a checar Tu solicitud Obviamente Tienes que decir Las cosas reales Que estas dispuesto A aprender Como si fuera Una propuesta De trabajo Chicos Y esto es para Trabajar con Roblox Incluso pueden ver De que aquí Detecta mi cuenta De Roblox Y pues obviamente Roblox Te contacta a ti Así que Pues nada chicos Como les digo Hay de todo En este tutorial Van a encontrar De todo Incluso Aquí se vendiendo ropa O sea También puedes subir ropa Les enseñan Como yo Incluso yo seguí Este tutorial Chicos Aquí te da Un tutorial Para vender ropa Le das click aquí Y te manda Este tutorial Donde te enseña A vender ropa En donde Incluso también Te enseña a programar De todo gente Este tutorial Te enseña a vender ropa Y yo gracias a si chicos O sea Como les digo Este tutorial Se lo recomiendo Porque me ha funcionado a mi Y yo en mi grupo Chicos Vendo ropa Y gano Bastantes rojos Como pueden ver Y para esto Y mucho más chicos Los invito Ya saben A checar El sitio web Incluso pueden ver De que hay de todos Incluso hasta regalan robux Por allá Ya saben Que es patrocinador Del canal Los invito chicos A checarlo Y pues sobre todo A que lleven Como les digo Una práctica buena De todas estas habilidades Y conocimientos Que tal vez Tú no sabías De cómo obtener robux En roblox De manera rápida Y sencilla Así que pues nada chicos Los invito Y pues También suscribanse A mi otro canal Y ya saben Que cada like Va a ser un robux Que vamos a estar regalando Aquí en el canal Así que pues nada chicos Dejen su like Suscríbanse Y pues nada chicos Los amo Se me cuidan